qué rollo amigos hoy les traigo un glitch que es como el good mod pero para cualquier aeronave este es para el hidra este casa usar lo que sea este bien lo único que tenemos que hacer es pero fácil más fácil que las pido personalizada nos vamos a meter en nuestro hangar y afuera va a estar nuestro amigo un amigo cual sea e inclusive puede ser cualquier este persona pero pues aquí en este caso lo voy a hacer con un amigo que le mando un saludo al suscriptor pero bueno simplemente nos vamos a ir directo a nuestro avión que vamos a querer hacerlo indestructible y nos vamos a subir en él así como lo estoy haciendo digo todo el mundo sabe triángulo al lado del avión nos subimos al avión y vamos a darle flechita a la derecha para la modificación y nos vamos a regresar y vamos a salir del hangar y justo cuando escuchemos el cerrar la puerta le vamos a dejar apretado el touchpad y cuando aparecemos nos vamos a suicidar así como lo dice y vamos a ver cómo se nos bugea así la pantalla para cuando nosotros aparezcamos lo vamos a decir a nuestro amigo o a la persona que le vayamos a dejar el avión momentáneamente que se suba al avión esperamos a que se suba aquí ya ahí va y en cuanto se suba al avión vamos a esperar 5 segundos ya después de esos segundos ya el avión ya está en forma indestructible 5 4 3 2 1 ya podemos sacar el arma y confirmar que el avión es indestructible aquí como ven le voy a disparar y no le pasa nada como ven déjenme compro otras hablar a otras armas que diga munición porque ya no tengo y ahí va chequen no le pasa nada ahí destruye su moto pero el avión sigue intacto y ni siquiera le está saliendo humo ni nada a ver si le puedo dar en casa en el aire a ver si esto es la buena ahí está es la buena ni siquiera le sale humo por atrás ya no sé cuántos vasocas le di que ya falle más de los que le hubiera gustado darle pero bueno y aquí ya su amigo se puede ir con el avión y se puede ir a hacer su su despapaya no y aquí el avión para nada se va a destruir bien como ven estoy dispare y dispare y no sé no se destruye y esto se puede en cualquier más bien con cualquier aeronave aquí igual si no puedo subir a ver si no me matan y vamos a ver el siguiente aeronave en este caso voy a sacar un buzzard creo que si tengo el buzzard a ver si no mal recuerdo si lo tenía aquí en el hangar si no pues ya saben si lo tienen comprado simplemente lo piden a pegasus y lo meten aquí en su hangar y ya lo pueden modificar pero a ver creo que si lo tenía a ver ahí está y va a ser el mismo procedimiento nada más que en esta ocasión vamos a salir con el buzzard volando muy bien me subo flechita derecha y aquí dice repintado eso no importa me voy para atrás salir del hangar y en cuanto escucho que se cierran las puertas ahí presiono mi touchpad para que aparezca y rápidamente me suicido y como se dan cuenta el avión va a caer y no se va a destruir ya vieron no se destruyó el avión y ahí igual manera le decimos a nuestro amigo que vaya por él por el helicóptero obviamente si nuestro amigo no está con nosotros en una organización él no lo puede ver pero pues más o menos le decimos es importante que no se muevan mientras su amigo se sube no sea subido ya una vez que se subió y pasaron los cinco segundos ya se pueden mover este y ya pueden puede empezar a disparar o se pueden subir a la aeronave depende de la aeronave este aquí es para que vean que aunque nosotros no subamos no se pierde el glitch aquí este bueno ahorita le voy a empezar a disparar después de los cinco segundos y posterior me voy a subir a la aeronave para que vean que sigue bugeada aquí ahí está volando que digo ya se ve que está bugeada porque pues no explotó le disparo como ven no se destruye no se destruye y pues ya voy a subir ya vieron indestructible la aeronave es súper fácil y pues sirve mucho no para ir a abastecerse ir a robar cosas y así y no nos preocupamos por las opresor pero bueno ahora estamos aquí ahora en el hangar de nuestro amigo él nos va a sacar igual del mismo modo va a ser el mismo bugeo digámoslo así nosotros lo vamos a ver ahora del otro lado como ven ahí se ve la aeronave un poquito invisible porque se está haciendo el bugeo como ven ya se suicidó y me voy a subir y para que vean es la aeronave que nos regalan cuando compramos el hangar para que vean que también es indestructible ahí apareció nuestro amigo y vamos a esperar los cinco segundos bueno él va a esperar los cinco segundos para que empiece a a dispararme que digo creo que no es necesario esperarse los cinco segundos como lo vieron hace un momento con el helicóptero no pasa nada pero pues ahora sí que yo lo he hecho de diferentes formas y esto ha sido la forma como mejor me ha salido y como ven no pasa nada no pasa absolutamente nada igual les digo esto sirve como para irnos a abastecer ir a comprar suministro más bien a robar suministros todo eso y no preocuparnos por la sopresor que nos destruyan o algo así es súper práctico y súper útil y bien aquí traigo mi este speedo personalizada que en la parte de aquí arribita les estaré dejando el enlace al vídeo donde y cómo este clichar esta camioneta para que de igual forma sea indestructible este lo estaré dejando aquí e igual en la descripción dejaré el enlace para que vayan y chequen ese vídeo también es súper fácil y también pues yo creo que uno que otro se ha encontrado esta camioneta y pues ha visto que no es indestructible prácticamente y como ven estamos en una sesión pública ahí quien sabe quién mató a quien sabe quién aquí para que vean que está indestructible le voy a aventar ahí una granada e igual manera le voy a destruir pues mi camioneta está indestructible repito en la descripción está el enlace al vídeo de cómo grichar esta camioneta que también es súper fácil y como ven aquí está en transparente el avión y mi amigo ya se suicidó un saludo a un bambino que me ha ayudado en diferentes vídeos pero bueno y aquí me voy a subir al avión subete listo ya me subo y en ese momento me va a empezar a disparar mi amigo como me dispare vean ni siquiera se mueve para nada me avienta ni se hace ni retrocede el avión nada 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 como les digo es súper práctico igual si quieren aprender a volar los caza los hidra y quieren agarrar más experiencia pues esto les sirve primera porque si chocan algo así no se va a destruir se puede abollar un poquito pero destruir no este nada más tengan cuidado de que no caigan este boca abajo o algo así pero bueno amigos espero les surga este truco pequeño truco pero muy funcional este le saquen provecho ya saben que no no hagan cosas malas no hagan nada que ocasionen que los reportes no los vayan a mandar los reportes otros jugadores pero bueno amigos cuídense nos vemos en el siguiente vídeo que será en un rato y adiós que será en un rato y adiós